Irkut informó que tuvo 29 recorridos y tres maniobras sobre el agua a velocidades que oscilaban entre los 10 y los 150 nudos. Prueban con éxito avión ruso sobre pista húmeda. Un avión comercial desarrollado por la compañía aeronáutica Irkut superó diversas pruebas sobre superficies mojadas, según reseñó el medio de comunicación Sputnik. La aeronave modelo MC-21 realizó las actividades entre el 16 y el 22 de julio de manera exitosa. Quédate hasta el final del video para conocer más detalles sobre este avance. Irkut informó que tuvo 29 recorridos y tres maniobras sobre el agua a velocidades que oscilaban entre los 10 y los 150 nudos. Con estos resultados, se espera que obtenga la certificación necesaria para operar en lo que resta de 2020 y a partir de 2021 se empieza a fabricar de manera masiva. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita de estudios universitarios llegando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. ¿Dónde se llevó a cabo la prueba? La pista de aterrizaje del aeródromo Ulyanov Spostoshny fue la escogida para realizar las pruebas del avión ruso MC-21 diseñado por la empresa Irkut. Se instauró una piscina de 70 metros de largo y 20 metros de ancho para llevar a cabo los ensayos que resultaron satisfactorios. Los MC-21 son una serie de aviones de nueva generación con capacidad para 160 o 210 personas, diseñados para vuelos de corta y media distancia. Ya en 2017 se realizaron algunos traslados y se espera que para el 2021 con la fabricación masiva se amplifique su uso. La aerolínea Aeroflot podría ser la primera comercial en utilizarlos. ¿Y a ti? ¿Qué te parece el desarrollo de estos aviones de última generación? Si deseas estudiar en Rusia puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Gracias!